Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Cruz Azul vs. Toluca, ¿dónde y a qué hora ver el partido de la fecha 2? La Escuadra Celeste sigue su paso por el Apertura 2023. En esta ocasión verá su debut en el Estadio Azteca ante los Diablos del Toluca en un partido que promete muchas emociones y goles. Será este fin de semana cuando ambas escuadras choquen en busca de sus primeros tres puntos de la campaña que los impulsen a enderezar el camino y olvidar el mal inicio de torneo. El equipo choricero llega luego de haber dividido unidades en su casa con el Necaxa en un partido para el olvido en donde se vivieron pocas emociones. A esto, debemos sumarle que el equipo llega en medio de la noticia que asegura que la FMF buscará a Nacho Ambriz para dirigir. La selección mexicana luego de la Copa Oro, por lo que próximamente podrían quedarse sin Timonel. Por otro lado, Cruz Azul llega a la segunda fecha con un duro descalabro frente al Atlas en el Estadio Jalisco, en donde perdieron por marcador de 2 a 0 con una mala participación de su defensa. Es importante mencionar que los celestes aún no cuentan con cuadro completo debido a los jugadores de selección y los refuerzos que aún no han sido registrados. Históricamente, los juegos entre celestes y choriceros representan un buen espectáculo para los aficionados debido a que generalmente hay muchas anotaciones. En los últimos cinco partidos, la máquina tiene la ventaja con tres juegos ganados, mientras que los diablos se han llevado los otros dos encuentros. ¿Dónde y a qué hora ver el partido? Día, sábado 8 de julio, Estadio, Azteca hora, 5 y 50 tiempo del Centro de México, Transmisión, Canal 5, Tudn y VIX+. Luego de que Cruz Azul cayó ante Atlas en el Jalisco, 2 a 0, los dirigidos por Ricardo, Tuca, Ferretti quieren enmendar lo sucedido. Por su parte, Toluca quiere obtener su primer triunfo en el Apertura 2023 tras haber empatado sin anotaciones ante Necaxa. Celestes y Diablo Rojos han protagonizado diversos encuentros de alto calibre, donde incluso ya han protagonizado una final en torneos cortos con saldo a favor del cuadro mexiquense. Para el presente Apertura 2023, tanto Cruz Azul como Toluca llegan sin saber lo que es el triunfo. Sin embargo, el espectáculo promete ser mayúsculo por la calidad de directores técnicos en ambos banquillos y, sobre todo, por los jugadores que conforman a los equipos. Recuerda que podrás disfrutar el juego entre Cruz Azul y Toluca completamente en vivo a través de las pantallas de 2DN y todas sus plataformas en punto de las 5 de la tarde y 50.